De aquí, y me estáis... Tío, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices la gente, tío? ¡Ay, Fargan! Vale, bien. He fallado mucho, eh, chicos. He sido bastante malo ahí, eh. Cuidado. Muchísimas gracias, tío. Madre mía, la gente, macho. ¡Qué buena gente, tío! Y a mí no me gusta mucho, eh, porque les jodo mucho las partidas. Pero, tío, gracias. O sea, no puedo decir otra cosa. Tengo que decir gracias también, hombre, macho. Si no, vaya mierda. ¡Ay! Vale, me han matado un tío desde la piscina. Muchísimas gracias, compañero, por intentar dejarte, pero me han reventado, tío. Lo siento. A ver... ¡Ey! Gracias, macho, tío. ¿No seréis vosotros los mejores del mundo? Pregunto. Yo se lo estoy preguntando, eh. Tío, ¿no seréis los mejores suscriptores que os han visto en muchísimos años, macho? Es que estoy preguntando, pero es que yo creo que sí, eh. A ver, atentos. ¡Ay, no! ¡Ruby! Te has comido las abejas. Me cago en todo, tío. Madre del amor hermoso, tío. Madre del amor. Es que no he podido cancelar la animación de las abejas. Ha sido épico, eh. Chicos, ¿cuántos likes somos para comprarme una nueva arma? Pregunto. Es decir, es que quiero que sepáis que estoy comprando... O sea, ¿estáis comprando armas con likes? No es coña, eh. O sea, vuestros likes son armas ahora mismo en mi canal. Vale, muchas gracias, chicos. He hecho muchas... A ver, no quiero asustaros, pero creo que he hecho muchísimos disparos. ¿Os imagináis que todo esto que he hecho no sirve absolutamente para nada? Es que podría ser tantísimo en realidad. Podría ser un fail, eh. Porque alcance francotirador no me queda claro de si es muy lejos o muy cerca, eh. O sea, no sé si se refiere así, con el punto de mira, o si se refiere a muy lejos. Si se refiere a muy lejos, la he cagado. No lo voy a completar nunca, ¿vale, chicos? Si se refiere a muy lejos, se acabó la partida. ¿Por qué? Porque son disparos súper lejanos. Ay, saltáis muchísimo. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, tío. En serio. Tío, ¿en serio? ¿En serio? Me estoy sintiendo mal. Me siento mal, eh. Soy el recepcionista de aquí y estáis viniendo a que os mate. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? Muchísimo. Dios, te he hecho un colateral, eh. Me ha hecho muchísimas gracias, eh. Es decir, ¿me estáis diciendo que soy el recepcionista de aquí? Y me estáis... Tío, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices la gente, tío? ¡Ay, Fargan! ¡Fargan, tío! ¡He visto a Fargan! ¡Me cago en todo, tío! ¡Qué emoción! Chicos, ¿he visto a Fargan vosotros? Me cago en todo lo que se me niega, chicos. ¿En serio? Lo que está pasando ahora mismo es... ¡Ey, Fargan, tío! ¡Fargan! Era Fargan, tío. No es coña. Tío, ¿pero qué estáis haciendo, loco? Chicos, ¿qué estáis haciendo? ¡Uy! Lo siento, Jake. Lo siento, espérate. Espera, 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 espera. ¡Madre mía! ¡Fargan, espera, espera, espera! ¡Ay, Dios mío! Estoy haciendo fotografías a la gente del lobby. Vale, chicos. Estamos siendo recepcionistas ahora mismo de... De... De la piscina, tío. O sea, la gente viene aquí... Y se hace una fotografía... ¡Dios santo, tío! ¿Qué dices? Que conseguimos el arma ya, eh. ¡Fargan, tío! ¡Me he quedado sin munición, chicos! ¿Qué hacemos? ¡Mátadme! ¡Mátame! ¡Fargan, mátame! ¡Mátame, Rubi! ¡Mátadme, mátadme! ¡Mátadme! ¡Que no, que no, que no! ¡Ahí estamos bien! ¡Dios! ¿Qué hacéis, macho? ¡Ay, que ya tengo la misión completa! ¿Qué dices? ¿Tengo una misión? Pues ahora muerte. Vamos a matarnos en todos. Ahora muerte, chicos. Todos contra mí o todos contra todos. Venga, va. Ahora sí que no tenéis que... Ahora ya me dejo ganar, tío. Me da pena. No, mataros entre vosotros. Venga, va. Mataos. Pa, 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 pa. Buah, tío. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Ahora sí, mataos, eh. Venga, va. Ahora a jugar en serio. En plan, en serio, en serio. En plan, como si vosotros jugarais... O sea, en plan, como vosotros jugáis siempre, ¿vale? Como jugaréis siempre. Mátadme también. Es que si no me siento súper mal, ¿vale? Venga, va. Vamos a darle cañita. ¡Pam! ¡Pam! Oye, chicos. Gracias, eh. En serio. Las cosas que pasan a veces. Esto se parece mucho al Fortnite, macho. Cuando ocurren cosas súper épicas y bonitas con la comunidad, macho. En plan... Por ejemplo, cuando yo muchas veces he jugado y me han dejado tranquilo y me han dado un arma y se han ido o se han suicidado. Y para dejarme a mí o incluso me dejaron ganar una vez en la partida. Yo también dejé de ganar a un chaval que no sabía jugar, que era súper, súper bot, el pobre. Y me fui, me maté. O sea, que son cosas muy bonitas. A ver. A ver, chicos. Gracias por esto que acabáis de hacer. Porque automáticamente acabáis de hacer que solo tenga que abrir cofres y ya tenemos la nueva arma en el canal. O sea, voy a grabar un vídeo ahora mismo y vamos a probarla. ¿Cómo será el flotador, tío? Es una metralleta, así que no sé cómo será. O sea, el bling... Espero que la metralleta sea rápida, ¿no? Que no dispare bombas lentas. Porque eso a mí ya no me gusta mucho, ¿eh? Hoy en día, chicos. Pero bueno. Venga, vamos a darle cañita y meterme palizas. ¡Fargan, tío! Joder, macho. ¡Míralo! Es que es Fargan, ¿eh? A ver, no. Me he emocionado muchísimo cuando he visto a Fargan delante de mis ojos. O sea... Ha sido la caña. Venga, va. Vamos a darle. Pues eso, chicos. Que gracias por... Por el apoyo. Gracias por los likes. Por haceros miembro. Gracias por yo ponerme de... Uy, ¿qué skin es esa, macho? Es la mía, pero en rojo. Gracias por yo ponerme de recepcionista y ayudarme a hacer la... La misión. Es que sí, es súper espectacular. Es que creo que esa parte la voy a subir al canal, ¿eh? Es que sí. Gracias.